Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. El día de hoy nos vamos a una aventura a Copacabana. Acompáñenme, espero que disfruten del viaje. Para empezar este viaje tenemos que venir al Cementerio General de La Paz, agarrar trufis, o también podemos tomar estos buses. El trufite cobra 30 bolivianos el pasaje y según el chofer dura 3 horas el viaje o 3 horas y media. Así que pues veamos cómo nos va. Amiguitos, bienvenidos al Estrecho de Tikina. Acá pues nos bajamos del trufi, tenemos que cruzar en lanchas. Pero les muestro un poquito de esta placita. Antes de subirnos en nuestra lanchita. Y para continuar nuestro camino hacia Copacabana. Uy amigos, el clima está bastante agradable el día de hoy. Así que pues, miren, es bien bonito. Y por allá va nuestro trufi, nos va a dejar. Así que vamos. Amigos, vamos a comprar nuestro boleto. Cuesta dos bolivianos, dice ahí, miren. Ahí está. Tremendo letrero. Así que a comprar para irnos. Tenemos nuestros boletos. Así que vámonos. ¡Gracias! 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 Amigos! Ahí está la iglesia de Copacabana. La iglesia de Copacabana. Qué bonito. Todo alrededor de la plaza son artesanías. Puedes comprarte lo que quieras. Recuerdos. Adornos. Sombreros. Y hay de todo. Chompa. Todo. Miren. Hasta hay unas mini alacitas aquí. ¿Ven? A ti puedes comprar una casa. Un tatito. Todo. Vamos a ver. Amiguitos. Ya estamos en Copacabana. Ahora vinimos a almorzar al restaurante, embarcadero y terrazas. Ahí miren. Es bien bonito. Hasta mi bebé está feliz en el piso. Así que pues nada amigos a disfrutar. Después de comer nos vamos a ir de paseo. Nos estamos hospedando en el hotel Mirador. Así que es bien bonito. Amiguitos. Bienvenidos a Mirador de Sampaya. Puedes ver alrededor de este bello paisaje. Pura agua. Parece cielo. Música. 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 Este es el pueblito de Sampaya. Música. De hecho de pura piedra. Miren las casas. Todo. Música. Amigos esta es la iglesia colonial de Sampaya. Música. 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 Vamos a subir todas estas gradas. A un mirador. Que se llama el Calvario dice. A ver como nos va. Acompáñenme amigos. Música. 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 Amigos. Llegamos a la cima. Miren esta vista tan espectacular. Si que vale la pena subir. Todo ese. Esas gradas. Miren esta vista de dios. Miren esta vista. Y saben que chicos. Aquí no solo vienen por la vista. También vienen por. Por hacer sus ofrendas. Sus oraciones. Todas esas cosas. Por que. Se ve un poco oscuro Porque está justo al atardecer Pero es súper bonito Tienen las estaciones Todas las estaciones Con Diosito Y eso amigos Ahí se ponen sus velitas Así que amigos Vamos más allá A ver si les gusta A mí sí me encantó Vienen a jugar cartas también Vamos por allá Vienen amigos Bien hermoso Miren amigos Es un santito A ver vamos a ver qué De santito Miren Vienen de todo acá Putitos Las citas Los deseos Miren amigo Todo en miniatura Si quieres algo te compras Lo haces bendecir Y dicen que sí se cumple Si lo compras con mucha fe Miren 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 Wow Hermoso amigos Muy linda Tantas cosas Son alacitas Y acá mismo Él los hace Miren Esas manos A este otro lado Qué maravilla Qué maravilla Qué bello Miren 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 Miren